El 8 de noviembre se festeja el Día del Empleado Municipal. La gente de Cutralco organizó el acto protocolar y la entrega de medallas por los 25 años de servicio para mañana en el Centro Cultural. Así es, el 8 de noviembre del año 1959 se constituía la Confederación Argentina de Obreros y Empleados Municipales de nuestro país, es decir, conocida con la sigla COEMA, esta organización gremial que nuclea a los empleados municipales de nuestro país. Este 8 de noviembre, bueno, es asueto administrativo para empleados municipales, pero es domingo. Entonces, en este caso, Cutralco va a llevar a cabo el acto, esta celebración, porque es una celebración, el día viernes, a partir de las 13 horas, en el Centro Cultural, donde hay 19 compañeros municipales que recibirán su medalla por los 25 años de servicio. Tenés la lista acá, ¿la podemos repasar? Tengo la lista, correcto. Reciben su medalla por 25 años de servicio. Pablo Hermosilla desempeña su tarea en la dirección de tránsito. Roberto Oñate, en la dirección de cultura. Gerardo Salvo, en el área de mecánica, de servicios públicos. Rolando Reuque, en la planta de residuos. Nélida Sepúlveda, en el área de recaudaciones. Luis Orozco, en el IMAI. Luis de Porras, en el área de promotores sociales, de la Secretaría de Desarrollo Social. Jorge Martínez, Caja Municipal, Secretaría de Hacienda. Horacio Bielma, Sanimiento Ambiental. Atilio Salina, Catastro. Néstor Vallejo, Secretaría de Servicios Públicos. Luego está Oscar Palacios, de la Subsecretaría de Desarrollo. Néstor Arias, Servicios y Mantenimiento del Municipio. Marcela Pavón Bielma, Secretaría de Desarrollo Social. Rodrigo Araya, área zoonosis. Juan Carlos Díaz, Caja Municipal. Diego Moreno, Terminal de Omnibus. Humberto Barros, IMAI. Y José Hernández, en la dirección de tránsito. Compañeros que van a recibir su medalla por los 25 años de servicio. Pero una jornada que la viven de fiesta todos los empleados y están invitados, ¿cierto? A este acto. Sí, sí, acuden en, digamos, la invitación es general para el gabinete, Consejo Liberante y los empleados municipales. Siempre acompañan sus, digamos, sus compañeros de trabajo de las áreas que te nombré. Así que eso está previsto para mañana a la hora 13 en el Centro Cultural. Reciben su medalla por los 25 años y los obsequios correspondientes también que hace el municipio. Y también lo hace, en este caso, creo que es un gremio.